bueno señores no os lo vais a creer pero es la segunda vez que intentamos hacer esta entrevista a luis la primera fue en barcelona la segunda ha sido aquí mismo en hanoi y al final hemos decidido volver a grabar y salir los tres vamos a intentar hacer una cerveza con deja el café yo tengo 22 adicciones una es el café y otra es bueno en realidad es todo tipo de cerveza que sea pues bueno tenemos aquí hoy vamos a tener una una mesa redonda la cerveza redonda la cerveza redonda bueno nando que ya lo conocéis y el señor luis garrido jules es así tenemos el micro puesto tenemos todo grabando ahora nada puede salir mal ahora falta que llueva que conste que llevábamos una hora y pico hablando pero bueno vamos a intentar salvar la situación ha venido adrede desde desde bangkok nando me dijo pero qué haces la llama para que venga desde bangkok y yo le he dicho va a tardar menos en llegar que lo que el euro me de valencia barcelona hombre está solo que levantar antes no el madrugón ha sido la tres horas tres horas de sueño viviendo desde la mañana todo está bien pero bueno está bien merece la pena merece la pena hombre bien te has podido escapar te has podido escapar por lo menos para hacer una que sea salir de casa está bien bueno para que no lo conozca luís tiene bueno yo te conocí todo hay que decirlo te conoce bueno nos conocimos en chamay en persona en chamay pero te conocía por la por la web de banco bizarro que era una de las webs que le recomiendo ganando que era de los de los pocos blogs que leo no porque no me gusta el resto de blogs tampoco porque parece dicho así que es que el resto pero pasó poco tiempo la verdad leyendo algunos otros blogs y el tuyo me atrapó y me gusta mucho por la manera que tienes de contar todo lo que pasa en tailandia y por la por la forma en la que lo cuentas y por la temática que siempre suele ser yo siempre digo los bajos fondos parece que también esté mal dicho eso pero bueno también hablo de política a veces y también hablo de religión pero si vamos a decirlo claro lo que yo entiendo claro no no lo pones como estamos acostumbrados a leerlo en un periódico convencional políticamente correcto y todo eso sino a tu estilo al fin y al cabo es lo que creo que me gusta a mí ya mucha gente incluso a nando que creo que ya me has dicho ya le he echado un ojo le he echado una mirada y lo encontraron interesante y creo que me voy a convertir en adicto en la parte del café y la cerveza y la cerveza y banco que nos cuente un poco cómo surgió la idea de banco bizarro que casi que va paralelo a tu forma o sea a tu a tu cambio de vida de estar viviendo en barcelona para que no conozcan desde barcelona del prado y obregat pero lleva ya siete años en banco bueno espero contarlo antes de que me acabe el café eso no lo sé me mueve aquí porque quería contar historias porque en asia es donde están pasando cosas también pasan en latinoamérica y seguramente en algún pueblo pequeño de nueva zelanda una ciudad terciaria de quebec pase algo yo soy periodista y yo me aburrí mucho de hablar de pp peso en aquella época un un poquito de ciudadano no hablamos podemos que existía iniciativa para cataluña era quien estaba ahí por izquierda unida la prensa en españa está muy mal ya lo sabéis y si quieres contar historias en españa aún hay muy buenas historias por contar yo quería contar historias de lejos de esos países que mucha gente piensa que no importan de gente que no importa lo que son historias que realmente merece la pena contar eso no hace falta que alguien las fuentes aunque la fuente mal como yo tú sí que bueno has dicho que has aprendido ya tailandés yo empecé a chapurrear un poco pero ahí me quedé y fui con muy buenas intenciones porque dije bueno me voy a quedar unos cuantos meses casi no nos tiramos nueve o diez meses allí en chamay y dije bueno pues con nueve o diez meses diez meses y es hora de aprender y aprendí si lo básico números pedir cosas que vale esto el otro y parece que no pero con esas cuatro tonterías abriendo mundo es la supervivencia del sí sí el mercado y que me mola no porque yo siempre soy de los que defiendo de por lo menos aprender cuatro tonterías y y tú que bueno para tener tu mujer esta hilandesa lo tienes más fácil no quieras que no no por eso es precisamente pero pero ya te podría estar y es tan lamentable que cuando yo di el paso para aprender tailandés estaba en españa era cuando abrí banco pizarro también era ese momento tan de bajón de mi vida que fue cuando yo realmente di un paso adelante yo llegué a tailandia bueno yo viví en portugal un año y yo llegué a portugal voy a aprender portugués y me junté con portugueses mi novia era portuguesa mi amante era portuguesa todo estaba bien claro cuando llegué a tailandia ya verás como yo voy a vacilar y enseguida hablo el tailandés fracasé estrepitosamente lo que tuve que hacer es en un momento de vida en que estaba en españa que pasé cuatro o cinco meses en españa que es cuando abrí banco pizarro yo banco pizarro lo abrí en españa un momento muy jodido que pasé cuatro meses en españa de impas por motivos familiares y coincidió que había un curso de tailandés por la casa asia de barcelona y me apunté y ahí fue cuando yo realmente coges todo tu orgullo y todo todo tu ego y dices bueno esto de que yo voy a aprender tailandés en la calle seamos sinceros ponte a estudiar vete a una escuela tener un profesor y entonces quizás aprendes pero eso de que por cierto lo del tema de hablar hoy de hablar el tailandés me viene a la cabeza que tiene la posibilidad de tener un visado un visado para tailandia cada vez menos las primeras veces que yo pensaba que me quiero en una buena temporada tailandia bueno realmente cuando yo quise irme de españa es porque me quería ir a tailandia a vivir así de claro empecé allí estuve unos cuantos meses en cancha naburi aunque luego empezamos a viajar por más sitios no pero sí que estaba la posibilidad es decir me voy a seis meses o un año tenías un visado especial pero tenías que ir a clase o sea se suponía que al principio mejor era un poco así más dejado de la mano de ellos pero luego ya intentaban controlar que estuviese realmente aprendiendo al principio bueno la gente pagaba 500 euros tenía su año de visado no iba no iba me iba a clase y todo funcionaba ahora ya no es así lo que pasa es que ese visado de estudiante no sólo es para estudiar tailandés puedes estudiar muay thai a hostia eso que me lo comentaste claro en una de las entrevistas jodidas que no pudimos poner que son la hostia es decir bueno tengo mi visado porque estoy estudiando muay thai lo cachondo es que a veces cuando tienes el visado de estudiante te paran en la frontera cuando tú cruzas la frontera y oiga pues usted me ha de demostrar que está estudiando entonces está estudiando tailandés pero claro qué pasaría si no no es que yo estudio muay thai pues empieza a pegar puñetazos suelta una rodilla aquí es cierto y precisamente yo conozco un par de gimnasios que te hacen el año de visado el año de visado si entran muay thai pero hay que ir todos los días eso de mezca que o claro ayer me cogí una borrachera no hay que ir allí y dar el callo me acaba de venir una cosa a la cabeza dando tú si quieres meter baza en lo que sea libertad libertad total pero ahora están viniendo ideas y espera que se me acaba de ir de la cabeza lo del era vale lo del tema del visarán bueno recuerdo un día que pusiste un comentario no sé si era en facebook que en el aeropuerto de don moan creo que habían unas colas ahí que flipas porque se ve que habían dado orden de empezar a preguntar a todos los guiris que empezaban a entrar allí qué ibas a hacer en el país que no sé qué que no sé cuántos está todavía el asunto mareado se fue por temas del visarán no porque si empezar a frenar aquello de haber esto esto es tailandia y van a pasar unos señores muy simpáticos la vida es maravilloso se les saluda el visarán perdona el visarán bueno explica un poco lo que es el visarán y así ya te dejo el visarán es en tailandia no puedes cogerte un visado normal de un visado de un año tú te vas a camboya país desastrado que yo amo pero está desastrado tú llegas allí dices hola quiero un visado de un año de trabajo y pagas 300 dólares y te lo dan pero en tailandia no son de anvisado de turista y además cada vez te viven más cosas de enseñarle usted las reservas hoteleras la ruta que va a hacer pero bueno echa la ley echa la trampa el visado de turista es de dos meses lo puedes ampliar a tres y entonces sales del país te vas al país más cercano a laos camboya malasia o japón si te quieres ir o no sé malasia el visado de turista de tres meses y vuelta a empezar y cuando llevas muchos visado de turista te dicen algo usted no es un turista justo es un falso residente pues pierdes al pasaporte te vas a la embajada que es un pasaporte nuevo y vuelta a empezar que lo que me decía nando con el pasaporte nuevo que se hizo en la embajada de banco que dijo ya lo tengo limpio por lo menos para nepal e india que no me pongan problemas es que esa es la historia parece ser que lo de los servicios de los sistemas informáticos en los pasaportes es como lo del pasaporte aún se siguen haciendo el matasello de toda la vida yo pensaba tienen que tenerlo computerizado pero cuando lo tienen y ven pocos cuños ya no te dicen nada porque en españa hay un truco los españoles y creo que la mayoría de países europeos nos cambian el número cuando cambiemos de pasaporte ahí está maravilloso entonces ellos se fijan en el número mira este se llama también dando que bien fantástico pero es otro el tiempo que podía estar en nepal un año regreso ya lo había cumplido regreso a los dos meses con un pasaporte nuevo ale para dentro claro pero distinto cuántos años lleva siendo turista en india en india ahora con los últimos seis meses sumarán unos 14 años ya pero antes en los 90 que es cuando estuve más tiempo a veces tenía dos veces estuve pisados de cinco años de cinco años hacían antes sin necesidad de saber ni nada superstar oye tú eres periodista lo de ser periodista te vino de pequeño o sea ya en la escuela ya escribías que salía del alma yo quería ser una estrella de rock de esto hemos hablado antes no funcionó se me quedó la voz rasgada y la mala vida pero ya está a mí había una cosa que se me daba bien de niño y era escribir yo sin querer escribir cuatro cosas y no sé por qué ganaron cuatro premios tontos pero yo no le hice ni puto caso yo quería ser estrella de rock cabezón aunque aunque hice periodismo de la universidad pública en barcelona en autónoma que tiene una nota muy alta yo entré con 22 años en periodismo porque porque era un campero entonces me echaron me echaron del bub aquello fue todo un desastre y en aquella época yo quería ser una estrella de rock y estaba más preocupado por tocarle el culo a las niñas de delante en la escuela que por estudiar pero en aquella época cuando yo suspendía todo siempre probaba inglés porque aprendí inglés de niño y siempre la literatura porque me encantaba leer me encantaba leer y no sé escribir me gusta y se me daba bien con 15 años empezó una novela de ciencia ficción que se quedó a medias pero a mí siempre me gustaba contar historias y se me daba bien escribir y con los años pues bueno cuando cuando me di cuenta que ser un gamberro pues está muy bien es muy divertido y pero llega un momento de tu vida que se acaba que se acaba y mejor que se acabe porque sí 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 pues volví con la cabeza gacha al instituto y me apunté al nocturno y mientras trabajaba cargando maletas en un aeropuerto o repartiendo pizzas pues estudiar bachillerato nocturno un segundo tú hacías eso y yo estaba estudiando el bachillerato nocturno mientras iba a coger naranja por el día porque yo tampoco tenía ganas de estudiar y mi me echaron apalancado allí hasta que al final me puse a estudiar lo que me gustaba y lo probé todo el tirón pero que y me apunté a periodismo porque yo realmente quería contar historias y quería escribir yo no quería hacer tele también hice tele en la carrera pero yo quería escribir y yo no quería hacer ni radio 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 no quería ni mis profesores que hiciera cuando cuando llegó el primer día locución locución radiofónica y hablo el tiene él tiene voz de si me lo contó en un principio y no le presté demasiado atención le prestaba más atención a todo lo que conocí de él como escritor pero hace poco hemos estado hablando del tema de la radio y con lo que tenía su programa de hecho todavía sigue el programa bueno lo lleva tu amigo sigue vivo el programa de radio en sabadell y eso a mí me echaron de dos escuelas y el último curso que tengo aprobador es el segundo de bachillerato o sea con 12 años y yo ni escribía ni leía en esa edad pero contaba historias en el recreo de la escuela estaba yo ahí con un grupito de gente que escuchaba las historias que yo contaba esto ya salía no era imparable el ciclo de narrador lo llevas dentro ahí te veo y que te va a decir yo háblanos un poco de tu libro como umbral hoy hemos estado hablando de umbral pero yo siempre recuerdo umbral como he venido a hablar de mi libro es una pena que se haya quedado eso de umbral porque sí porque es que a tu hoy me has metido ahí el gusanillo cuando ha estado hablando de umbral cuando hemos estado hablando y he dicho coño pues aún me voy a canciar algún libro de cogete alguno que sea un mortal y rosa incluso el palado de gamberrosa que el primer libro está bien de tailandia en paños menores que es el libro que os recomendamos desde aquí pondré el link para que os lo compréis y que tuve la suerte de leer porque me he puesto cuando te lo puse en el twitter yo algún cabrón y digo espero que pille que lo estoy diciendo ahí de coña yo algún cabrón me ha metido el puto libro este de tailandia en paños menores en el en el kindle que me lo fundía en tres días te dije yo que me va para papá papá y lo puse tailandia en paños menores era quería recopilar un par de historias al final cogí unas cuantas las modifique del blog puse historias nuevas y ahí se quedó y ahí se quedó tailandia en paños menores a mí me parecía que era una buena idea para para publicar para llegar a lo que yo cuento en el blog contaba de una manera un poco diferente y llegar a más gente la verdad que ha funcionado muy bien y lo autopubliqué yo por eso yo animo a nando a que se autopubliqué contigo tendremos noticias nuevas con nando por cierto mira vamos a tirar ahí ya un capote para que nando nando está haciendo hoy por hoy un libro el libro que tiene entre manos el libro cuéntalo tú cuál es el libro que está haciendo ahora pero no le gusta hablar de lo que está haciendo el poeta nunca es el hombre adoptó un gato y la historia de ese gato es el gato que nació en una isla malaya y ha viajado por medio mundo y ahora le da de hostias a los gatos ingleses bueno pues era tan divertida que además de ese gato yo bueno él ha estado cuidando del gato cuando fuimos a japón vinon ando allá a chamaya a quedarse con el gato que tengo un buen rollo con los animales mejor que con la gente y entonces él con el gato ese pues de coña voy a contar la vida de ese tío pero lo puse lo pues te lo he puesto que es el gato que cuenta su vida y se la está contando a otros animales y no conté más hasta ahí poder seguramente tendremos noticias del día bueno que hay que viajar y qué bueno es un tópico es un tópico pero las tonterías en la cabeza se curan viajando no necesitas ir a indonesia a malasia para descubrir que yo no soy religioso y a mí el islam no me gusta nada me encanta estudiar las religiones y me encanta estudiar el islam pero hay que ir claro pero hay que ir a los lugares para descubrir que no es todo tu islam malo terrorista pone bombas eso es lo que sólo es ahora mirante eso que acabas de decir lo que sólo cuando yo vuelvo a valencia he tenido alguna conversación en el bar de mis padres y me sabe mal cuando hablan mal de los moros esto y lo otro yo cuando oigo los moros sé que están diciendo los musulmanes o no sé cuándo joder yo estaba en malasia y me han tratado siempre también y todos eran musulmanes desde el primero hasta lo último hasta el último y me duele cuando oigo gente hablar mal de los musulmanes porque meten en el mismo saco a todo el mundo y yo pienso en mis colegas muy en los respecto de que de que me han cogido siempre con los brazos abiertos y todo de puta madre y me duele yo lo que pienso es que cuando viajas yo creo que es que viajar es tolerancia al cien por ciento o sea creo que de lo que más aprendes es a tolerar a la gente si realmente viajas y tienes un poco de empatía claro a mí me mola eso yo creo que desde que empezaba a viajar tengo más tolerancia con muchísimas más cosas que antes pero creo que eso lo ha hecho el estar en contacto con gente que igual opinaba diferente a mí o con religiones que yo desde un principio digo bueno yo soy agnóstico total pero cada uno lo que la gente dice que soy yo siempre digo que soy agnóstico yo soy agnóstico porque si no creo crees en algo claro yo no creo en nada pero pero merece todo el respeto el que tú quieras creer una religión y ya ser yo yo no iré a decirte eres tonto porque hay que estudiarlo y hay que conocerlo hay que ver qué está ocurriendo ahora mejor a ti te hace un bien a nivel personal que quien soy yo va a decirte no no creas en la otra cosa que el nombre de ala yo viajé mucho por todos los países musulmanes desde turquía siria jordania egipto palestina sudán gambia la rodalía de esa cercanías que se llama rodalías rodalías y no eran viajes organizados que las de hotelito en hotelito sino andando pasando las fronteras a pie que aceptan conviviendo con la gente incluso meses yo nunca he encontrado gente tan civilizada tan amable sobre todos los musulmanes africanos es que son la no hay nada de eso en europa ni el puto cristianismo sorry hay un chaval hay un chaval bueno un chaval que tiene más edad que yo pero un chaval porque es cuarenta y pico le llaman a perdonar si no creo que vea esto pero es un chaval español creo que es del norte que viaja en moto pero desde hace ya la tira de tiempos es de los viajeros en moto le llaman no sé en miguel silvestre o algo así pero que ha escrito sus vídeos la de mv deja una moto para ir a robar por ahí o sea que el tío tiene viajado o sea tiene tiene años en moto por ahí y el otro día no sé ni por qué porque yo lo conocía un poco de oídas y estuve viendo un vídeo que había hecho que hablaba sobre no sé qué unas tomas un vídeo a nivel técnico de cómo graba por eso estaba mirándolo y estaba hablando de se dijo con mala hostia tenía una cámara de estas pequeñitas que se ponía en el casco decía porque esta cámara me permite grabar la vida cotidiana pues el estar poder poder hablar con un militar y estar grabándoles sin que se dé tan tanto cuenta como si llevas a lo mejor una gopro que la gente ya está más acostumbrado dice y ver la vida real y dijo ya enfadado coño porque es que que nos pensamos que todo el mundo es malo y que van a salir por la calle y van a estar todos pegando tiros y no sé qué y que no recién que la gente es bueno en muchísimos sitios solamente que nos llegan las noticias de expresa un estado ahora como siria que hay conflicto bélico es otra historia pero que muchas veces la gente tiene miedo de que es que igual voy a tailandia me van a atracar que me van a secuestrar y no y hay que romper un poco esos estereotipos y decir tío sal un poco de casa y date cuenta de que hay que ir con cuidado pero también en tu casa claro y dado que en tu barrio también tienes que con cuidado pero que mucha gente se cree eso que vas a salir de casa y que te va a pasar de todo y éste éste decía todo enfadado eso es decir cuando salgas te darás cuenta de que no de que todo el mundo sueles la mayor parte te suele ayudar eso ya se me ha girado el chip totalmente me temería más pasear por mi pueblo de noche que no todas esas ciudades donde voy ahora aquí sí que caíro de noche es que yo me lo paso de coña y lo que me doy cuenta sí que es cierto que por ejemplo llegas a ti imagínate que nunca has venido aquí o a india o lo que sea cuando ves todo decrépito todo así las calles sucias todo muy muy decalente tú lo tienes relacionado también a que esos son barrios chungos que te va a salir cuatro tiempos y no es que el país por desgracia muchos sitios está así un poco decadente pero luego la gente da gusto cuando estuviste en mi barrio comentábamos filipinas que tiene mucho miedo de que no es que es que manila te van a pegar el palo y manila me lo pasó en grande voy a volver ahora en agosto me encantó el artículo bueno ya lo sabes que si me me hagan el palo en manila pues quizás me retracto no pero a ver que manila es más peligroso que bangkok sí que sea tan peligroso como como para que tengas que ir con mil ojos hombre pues no no vayas enseñando el dinero en la calle pero tampoco lo hagas en mi barrio no sé con filipinas un país que te trata también también no se come también no eso no mira lo comentan ando porque le estoy metiendo la gotita de que se pase por filipinas porque hay algunos sitios que yo creo que le estaría súper a gusto a ella le dije nando aquello no está en la que yo no está en la ni vietnam en cuanto a la comida ya está avisado de hecho creo que comentamos tuve con las expectativas con respecto a la comida súper bajas y si de vez en cuando te encuentras buena comida pues como un regalo pero ya te digo que si no siempre comida japonesa y comida china ya no nosotros lo que pasaba que teníamos que tienes que pagar en el caso de carmen que ya es vegetariana y yo no soy vegetariano porque siempre estoy comiendo también verduras y todo mejor y aquí era más chungo tío sí pero aquí era más chungo porque no son no hacen comida que sin mucho pollo mucho arroz pero no no preparan cosas como aquí en tailandia con mucha lectura morning glory que está muy bueno o lo que sea y ese que es verdad y bueno te vas a manila ahí te pasa manera de más a filipinas a hacerlo del reportaje este que tienes en mente a no el reportaje que tenemos en mente era otro si quieres contarlo ahora el reportaje el reportaje ya está hecho ya está hecho la ruta como os he comentado vino un fotógrafo de barcelona una persona en la que confío al 100% y que es un gran fotógrafo no voy a decir su nombre aquí porque bueno pero hemos estado 15 días recorriendo nos partes importantes de tailandia el noreste y san pueblos batalla bangkok sitios que yo ya conozco obviamente que yo mi patio de recreo pero que yo necesito un fotógrafo que los pueda retratar y él quiso confiar en mí yo he confiado en él y tenemos un reportaje que puede ser muy interesante que tiene que salir en un medio pero que no es español saldrá en español también saldrá en español también y si va a salir en los cuantos idiomas si todo va según lo previsto pero seguramente sí pero explica de qué era la temática porque porque antes lo habíamos comentado pero creo que aquí en esta en esta mesa redonda cuadrada cerveza entre amigos bueno siempre se habla resumiendo mucho siempre se habla es mucho de tailandia prostitución que es que claro el malvado hombre blanco que va allí a pervertir que ha jodido una sociedad entera la realidad no es esa pero siempre se habla de el hombre que va allí siempre se habla de ellas pobres víctimas y ellos que van allí a aprovecharse pero hay muchísimos hombres que van allí a enamorarse que van a los mismos sitios de prostitución porque bueno es lo que hay no hablan la lengua local tienen 15 días de vacaciones al año trabajan en sus países y van allí a buscar pareja lo que pasa que van a buscar pareja a los círculos de prostitución y son ellas las que les enredan para formar una pareja pues hombre bastante utópica que a veces funciona a veces no funciona pero quiénes son esos hombres olvidados que son desterrados del amor en sus países occidentales y que han ido a asia a encontrar algo que bueno con su posición de hombre occidental la pueden encontrar allí pagando a partir de aquí todo esto va más allá pero bueno es en lugar del turismo sexual es turismo de corazón turismo de romanticismo turismo de yo busco alguien y cómo ha ido porque se dice que ya lo tienes terminado sabéis con alguna sorpresa no son muchos años por eso el país es lo que ya hemos sido un poco a sota caballo rey y tengo buenos amigos y mucha gente que me ayudan tailandia y gente que yo a ver yo he de reconocer que si en tailandia me muevo bien es gracias a la gente que yo he llegado a conocer yo he tenido muchísima suerte en conocer gente fantástica en tailandia que me ayudan todo tanto tailandeses como faranso exactamente y cuando alguna pregunta que tú tenías no quería comentar lo de en cancha naburas cancha naburi se ven muchas de estas parejas mixtas y a mí me encantan las veces año tras año y a veces te decía a veces el tío es tan viejo que ella es más una enfermera que una novia o otros que no hay tanta diferencia creo que de todas maneras los dos están consiguiendo y además voluntariamente lo que desean lo que necesitan luz blanca se sigue sigue y por ejemplo podríamos decir dejando que acabe ya está pues sí en el momento que todo el mundo sale ganando es que es maravilloso y también en la crónica hablaba de él había viajado por todo el mundo tenía 70 mil y pico años y en un momento dado lo último había vivido en los alpes muchos años solo ahí en el fin del mundo y cuando ya dije dijo esto estoy demasiado viejo para eso se fue a la islandia estaba casado con una mujer que tendría la mitad de años que él pero lo veías que era una pareja feliz en su casa tenía un buen rollo de coña todos felices lo quería que abrir la mente lo que quería yo comentar es que quizá esta clase de parejas por los estereotipos o por casos que hayan pasado tenemos tendencia a ver qué él se está aprovechando de ella de que a lo mejor la chica está explotada de que a lo mejor viene de trata de blancas yo imagino porque sé que es un tema delicado entonces y lo es y mucho por el tema ese de que es delicado lo que no imagino yo que esté que este reportaje trata de claro de sacar a esa clase de gente que no va en busca de folleteo y de apoyarse en control da lo mismo que sea una jovencita que lo que sea o sea gente que gente que realmente quiere buscar a alguien con la que pasar el resto de su día y a lo mejor existe esa clase de gente aunque desde desde occidente creamos que son todos iguales y que todos van a lo mismo por romper una lanza por una clase de pareja que existe y que nos puede ayudar a entender tú ponte la situación de un hombre en una edad avanzada con una mala suerte en el amor que tiene dos opciones ser un desertor del amor y dedicarse a sus cosas o ser un exiliado del amor que prefieres desertar del amor o exiliarte y encontrar algo diferente que te satisface personalmente que tú sabes que hay un intercambio obviamente sabes que hay un intercambio pero tú vas allí a un país conoces a una chica a la cual ni la están explotando que ella se va por su propio pie y ella lo que quiere es un confort y un bienestar económico única y exclusivamente con una persona que la trate bien y ella no está con él porque él le abre la puerta de los restaurantes no ya está con él porque ya les porque le da un confort y él está con ella porque tiene una porque tiene una compañía ya hablando de hablando de viajes y puntos escritores así algún libro de siempre lo suelo preguntar creo como te lo he preguntado a ti algún libro no pero pero claro yo pregunto lo que a veces me escriben lectores de libros que animen a leer al cari mera a viajar porque yo por ejemplo era de los que bueno yo leo no vale pero antes de viajar siempre solía leerme libros de la del país en el que iba a estar más que nada por conocernos claro desde que hace tiempo que ya como que vivimos fuera de españa y pues estoy viviendo en tailandia no voy a estar leyendo en libros de tailandia como que ya dejas un poco apartado esas lecturas de viajes pero hay algún algún autor como por ejemplo javier moro con este que te estás leyendo tú que invite a la gente a ya no viajar sino a dar información de los países a los que vas como por ejemplo de este de javier moro que este que está leyendo ahora el pie de haipur era el pie de haipur ese precisamente nos vamos y también te anima a viajar o toda la cultura vian ya no animar sino conocer un poco el país leyendo eres tú eres el imperio eres tú el imperio es tú ya me está enseñando cómo nació brasil a esto lo que me refiero a este tipo de libros que eso como no puede ser el segundo de bachillerato cuando me dan un poco de cultura a través de una novela que me da gusto leerla fabuloso me la trago muy muy tú tienes algún autor en particular tú eres más de leer otro tipo de no yo leo mucho pero por ejemplo queréis un libro de viajes a mí me parece que el viaje más corto de manuel de guineche periodista es un viaje que ya no vamos a poder hacer porque él lo hizo hace muchas décadas y entonces las cosas son diferentes quizás ya lo hizo nando pero el viaje más corto de manuel de guineche es un viaje que es un libro que anima mucho a viajar porque es un viaje que empieza por carretera en españa vienen aquí al sureste asiático están en laos en tailandia es un libro que anima mucho viajar aún así hay un libro que a mí me parece que debería leer todo el mundo que esté en una encrucijada y con una encrucijada me refiero a un momento vital complicado el de la chica está que se hizo desde desde eeuu hasta méxico ruta salvaje creo que está bien no pero yo me refiero un libro que no va sobre viajes pero brazos va sobre cómo puede acabar tu vida si entras en esa rutina que siempre dijiste no entrar y al final te has visto dentro lorenzo silva la flaqueza del bolchevique se lee en una tarde no le sobra no le sobra ni una coma ese libro no le sobra ni una coma la flaqueza del bolchevique lorenzo silva pero me nadal de no sé qué año de 27 por ahí no es una cosa de verdad es en lo que no te quieres convertir pero que la sociedad quiere que te conviertas en eso todo está encaminado a que a que sea esa clase de ganador con mucho dinero y un cochazo y una posición de la madre y un curro cojonudo y un infeliz del carajo bueno pero eso es lo que veo yo cuando intentan adoctrinar a los tiburones financieros como hay en eeuu algo que es que ya en tal de ganar pasta la ética como que la borran del diccionario y es como el vale todo yo quiero ganar dinero me da lo mismo a quien pise a quien y a mí por lo menos mi opinión es que dan a entender un tipo de te hacen intentar meter en la cabeza una una cultura de emprendedor ganador a costa de lo que sea no sé tú puedes coger y decir bueno es lícito querer serían triunfar yo que sé ganar un poco de dinero para vivir bien y tus proyectos que tengas que funcionen y todo el rollo pero llega un momento que tienes una llegas un punto que dices coño es que a lo mejor avanzar más significa pisarte a ti y ahí es donde yo creo que debe entrar un poco tu ética y decir bueno vale igual tenía que llegar hasta aquí en este camino voy a coger otro porque aquí para avanzar más necesito pisotear a este y a mí se me da muy mal rollo porque veo que hay gente que se la suda todo o sea es pam 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 en tal de de ganar y encima como que está bien visto por una sociedad en la que firman los competitivos siempre competitiva toda lo que decías tú antes de llegar a los 30 años que te haya fíjate aquí para el reloj oiga ese es un capítulo ahora voy a puedes empezar otro sólo necesitas imaginación y coraje y suerte también para salir adelante pero es que la gente no se da cuenta de que el tiempo es muy importante y el cómo aprovechar ese tiempo y claro ganar más dinero para simplemente gastar más dinero hay una persona que se llama joseanjar que trabajaba en banca claro escrito un libro que trata sobre cómo hacerse rentista de esas personas de cuando tienen mucho dinero cómo hacer que el dinero que te dé dinero y él pues viene aquí se pasa patio de recreo sureste asiático luego se hace el camino de santiago se va a corea del sur y se va de voluntario a dar clases de inglés a los niños de nongkai y este chico que bueno que ha estado en contacto con josan que ha estado en contacto con gente muy arriba siempre dices que el gran problema de este modelo social del trabajo es que tanto que gana esto como el que gana lo otro estamos todos a dos pando a dos sueldos de la mendicidad si mañana dejas de currar en dos meses no tienes un duro y las deudas se te comen porque si ganas esto gastas esto eso también lo he tenido claro un problema de si ganas esto gastas esto y esto es el gran problema que nos dejamos arrastrar y currar 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 para ganar más dinero para aquí a mí una de las cosas que me hace pensar es hay gente que gana mucha pasta invierte el tiempo que le queda para ganar más pasta y al final dices estás amontonando billetes pero bueno yo creo que si ganas dinero para luego ir gastándolo poco a poco o lo que sea pero no puedes estar toda tu vida trabajando para ganar más para ganar hasta que al final te mueres yo hombre tus hijos están más contentos que la hostia porque mira está ocurrando para luego gastarlo yo claro es que si no de vida más es que yo entiendo que tú puedas estar en tu casa bebiendo o sea descorchando y bebiendo vino y leyendo literatura y ser feliz o viendo cine clásico o cine moderno como si quieres ver las tortugas niña que se yo pero lo que no puede ser es no no es que mi vida es hacer más dinero con que porque bueno es que hacer más dinero para ti significa crear algo eres arquitecto y están diseñando algo bueno hacer más dinero porque porque estoy haciendo más refinanciación o porque redistribución del dinero existente no ya esto las grandes mentes estadounidenses que antes se dedicaba a la ciencia no se dedican a redistribuir la riqueza no no el forex el mercado de valores de verdad como se nota que ninguno de los tres que estamos aquí ganamos todo ese dinero claro ellos pero pero llevo la vida que quiero claro claro el señor eric fron escribió un libro dedicado a eso que se titulaba ser o tener ser o tener y iba comparando diferentes facetas de la vida de 50 cosas distintas y me parece que en la última cerveza con que todavía está por publicar yo comentaba eso también de cuando yo dije me voy a tomar para el saco a los 33 y uno de mis clientes un tío que era empresario propietario de varios periódicos de empresas y mejor chaval eso te lo llevarás a la tumba lo demás no el rol sí y la finca bueno pues señores antes habían caído dos gotas pero nos ha respetado el tiempo parece que no pero nos ha respetado el tiempo con la que cayó ayer estaba cayendo ahí estamos dando y yo yo estaba en mi habitación y mora porque veías el relámpago y automáticamente se veía en la luz y luego la petarda y yo madre mía está con los dos flipando y ahora mira pero bueno una tregua una tregua y bueno aquí tenemos el lago jonquiem de fondo la pista guay se está aquí y por ahí se pasea muy bien pues nos hemos pegado unos paseos ando yo cuando hacía un calor que no veas bueno pero que me iba a pagar me iba a levantar a pagar la cámara bueno así un placer un placer de tertulia y nada ahora nos vamos a la habitación a dormir cada uno y después ya veremos salud